La siguiente canción se llama Me Sabes a Gloria y queremos compartirles que justamente cuando estamos armando este disco, nace esta canción. Y por eso la vamos a compartir, se llama Me Sabes a Gloria con Pomar. Esperemos que les guste algo que hicimos con todo el corazón para todos ustedes. Y dice viejo. Nunca se me quitan estas ganas de besarte, no preguntes lo que tú ya sabes. Me gusta y mucho desde el primer instante. Nunca había amado tan profundo a nadie. Te miré y resultó inevitable quererte, sentirte y adorarte. Me saben a Gloria los besos contigo, me sacas del alma el más tierno suspiro. Las horas se pasan volando a tu lado, me haces sentir vivo. Me llena de orgullo el hablar de nosotros, tu cuerpo el paisaje más bello y hermoso. Enciendes mi piel con solo una caricia. Tú eres mi todo, tú me vuelves loco. Me saben a Gloria los besos contigo, me sacas del alma el más tierno suspiro. Las horas se pasan volando a tu lado, me haces sentir vivo. Me llena de orgullo el hablar de nosotros, tu cuerpo el paisaje más bello y hermoso. Enciendes mi piel con solo una caricia. Tú eres mi todo, tú me vuelves loco.